Desde el fútbol hasta el yoga, es nuestro reloj. Míster, la deslexia, perdón. Míster, la deslexia, pide perdón a la cámara, pide perdón a la cámara. Lo que va a salir en la introducción. ¡Hola, hola, hola! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Brillantes. El episodio de hoy no se puede ser el episodio, ya que llegamos al 10, el décimo episodio de esta increíble serie. Por favor, papelitos. Además, a la finalidad de esto, tenemos un tema súper interesante. Los deportes y cómo mantenésse activo. Es hora del movimiento. Verdad. Hola, hola. Hola, hola. ¿Tú vas bien? Aquí Noya, como ustedes ya saben. Y pues estoy lista para compartir ideas emocionantes sobre cómo mantenernos activos y saludables. Hoy vamos a demostrar que el ejercicio y el deporte es para todos. Pero así, en general. Hola, hola. Y sí, chicos, estoy emocionada por esta conversación llena de energía. Pero antes de sumergirnos en el mundo deportivo, les vamos a decir la adivinanza de hoy. A ver. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta. A ver. La cancha de una forma de mejor energía energética y rápida. A menudo jugado con un valor en equipo individual. ¿Qué fue hoy? Hoy está difícil. La verdad que sí. Pero bueno, buena suerte a todos ustedes que aquí van a estar adivinando qué deporte será, qué será. Y Noelia, recuérdame en las redes sociales, por favor. Con todo gusto. Aquí, suscríbanse a nuestro canal que es Montessori Plus TV. En Instagram, síganos como arroba montessori s. En TikTok como arroba montessori s. Y aquí están por si no me escucharon. Pero hablar puede ir rápido. Y esta fue la primera parte de este increíble programa de Mentes Friantes. Y ya estamos aquí, chicos y chicas, en el bloque número 2. Y dígame, ¿están listos para explorar todo lo relacionado a los deportes y a la actividad física? Bueno, Noelia, la verdad, el deporte no es solo para nuestro cuerpo, sino también para mejorar nuestras mentes brillantes. ¿Qué es esa cosa? Exactamente, Derek. Además, el deporte puede ser pero súper, pero súper divertido. Desde el fútbol hasta el yoga. Hay algo para todos, pero todos los gustos. ¿Cuál es su deporte favorito? En mi opinión, mi deporte favorito es el fútbol. ¿Y el de usted? La verdad, a mí me gusta más el boli, porque es más de método, más de como estar ahí enfocado en el juego. Oye, pues, ¿viva? Yo también soy del fútbol, como Aranzasun. ¿Qué posición juega en el fútbol? Y dígame decirles que yo soy arquera, aunque esté chiquita. Soy de chica. Mira acá. Y bueno, quisiera también saber qué deportes ustedes practican ustedes en casa. Comenten en los comentarios, pásenlo por ahí y comenten cuál es su deporte favorito. Y bueno, también vamos a compartirles algunas ideas de ejercicios y rutinas que pueden hacer en casa o al aire libre. Mantenerse activo es más fácil de lo que piensas. A ver, uno. Calienten antes de comenzar. Eso es muy importante. A ver, si se ponen de pie y van a calentar, vamos a verlo. A ver. ¡No! ¡No! A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo calentarían? A ver, así. Depende del deporte. Como juego a boli, entonces es así. Ok, perfecto. Pero también se calientan así, así. A ver, ¿vamos? ¿Así todo? Así, sí, sí. Y seguimos con los siguientes, por favor. Sí, vamos con los siguientes. Ay, Dios mío. Y bueno, nice. Mr. Loma puso la grabación de cuando dices no vuelto. Y bueno, seguimos con el número dos, que es caminar o trotar a su gimnasio al aire libre. Lo que acabamos de hacer hace un segundo. Así, unos segundos y no vamos a volver a hacer. Exacto. Perfecto. Y tres, elijan los objetos que usarán para su ejercicio. Por ejemplo, podría ser quizás las piezas. Sí, también puede ser. Puede ser la alfombra para cuando te hagas flexiones de pecho o plancha. También podrían ser los árboles. Los pasos humanos son excelentes para calentar brazos. De verdad, exacto. Bueno, la cuatro es que haga las labores en algún lugar de ejercicio. En el lugar de un ejercicio. Así. Para mí sí me parece bien. Sí. Inscribirse a una clase o a un grupo. Y pues para mejorar como la sociosidad, como la rivalidad, tipo las competencias. La rivalidad. No, 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 no. La rivalidad, no. La competencia, no la rivalidad. La competencia. La competencia es lo que había cuando yo estaba en mis clases de ballet. Eso se llamaba competencia cuando hacemos los concursos de baile. Créeme. Y ganamos siempre. Una que otra vez perdimos, pero eso no importa. Vamos a ignorar eso. Eso nunca pasó. Todo es parte de tu imaginación. Es imaginación. Nunca pasó eso. Ya bueno, síganme. Y pues bueno, con estos consejos ustedes pueden mantener una vida equilibrada con ejercicios. Y esto fue el bloque 2 de Mentes Brillantes. Y ahora es hora de resolver el acertijo que teníamos en el principio. Vamos a escuchar las respuestas de los chicos. A ver. Yo digo que es o el básquetbol. Básquetbol. Bueno, ¿cómo se hace? Sí, eso. Básquetbol. Básquetbol. Y el fútbol. Yo estoy interesada. ¿Qué más? Voy por el básquetbol. ¿Tú qué dices, Derek? También me voy más por el básquet. Tiene como más significado. Se juega en la mayor parte con pelota, en el equipo. Para mí es básquet. Sí. Y la respuesta es... A ver. Música de suspenso. El baloncesto. ¿Oye, si la tenamos? Sí. Es un soporte muy rápido y emocionante. Y se juega todo el mundo. La verdad, felicidades a todos ustedes chicos que adivinaron este acertijo. La verdad, fue uno de los más complicados que hemos tenido hasta el momento. Claro. Aunque este no es cualquier episodio, les recuerdo. Es el episodio número... ¡Diez! Ahí vamos, el diez. Y bueno, antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes el top 5 de deportes más raros, ahí raros y locos del mundo. ¿Cómo que raros? Que no pensabas que existían. Que existían, ahí perdón de la selección. Empezamos chicos, top 1. ¿Quién lo quiere decir? Esto es uno de los más raros, según sí. A ver, a ver, a ver. Vamos a opinar. El top 1 es carrera de queso. ¿Carrera de queso? ¿Qué? Eso es una carrera de vacas. Digo, vacas. A ver, cuenta, cuenta, cuenta. El queso es como sentirte en una caricatura de que como tú eres un ratón y que te estás persiguiendo el queso, está rodando. Pues en Inglaterra es posible este deporte. ¿Es en serio? No, no, no. En Inglaterra es posible este deporte. Se acaba de sonar muy, no sé, loco. Raro, rarísimo. Está en el top 1. Y de paso, el primero que lo atrapa es el que gana la cámara del queso. Ya, si lo va a comer, se lo come ahí. Y al parecer que sí, se come queso. No, pero es el queso todo con las bacterias. ¿Yummy, yummy? Ya, a ver, vamos por el segundo. ¿Tú quieres decirlo o lo digo? Yo lo digo. Ya, diga. Rugby subacuático. Rugby? ¿Qué? ¿Qué? Subacuático. ¿Cómo? Subacuático. Nadando. ¿Qué? Bueno, este deporte es alemán y resulta ser un tanto curioso, ya que se suele tener una imagen agresiva del rugby y mantener esa postura en el agua. Puede resultar más complicado, tipo, imagínense estar jugando debajo del agua, si ya de por sí nadar es complicado. Ya de por sí en nadar, jugar, Dios mío, ay, me parece que esto sí está complicado. Este deporte se juega a una piscina utilizando una pelota llena de agua marina. O sea, agüita, 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 básicamente, ya. Y esta agua pesa más por su contenido en sal. Ya. Entonces, eso hace que no se vaya a pelotar, no se haga volando. Se lo volando, se va a ir por sí. Sí, dos equipos de 11 jugadores deben enfrentarse para meter la pelota en la canasta al equipo contrario, que se encuentra a 4 metros de profundidad. ¿Cuatro metros? ¡Cuatro! ¡No! ¡Cuatro, cuatro metros! Ok, eso sí está. Y la equipación para este juego consta de aletas, tubos de oxígeno y gafas de bucear. Más vale, porque ¿cuál es eso? ¡Glu, glu, glu! ¡Glu, glu, glu, glu! Exacto, glu, 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 glu. Y bueno, el top 3 que hay, sí lo digo yo. Sí. Que es el... Ok, ¿en dónde está raro? Así que voy a intentar decirlo lo más. Tengo miedo. Que puedo. Que es Sepak Takra. ¿Qué es eso? Así como escuchan. Parece, no sé, una leyenda china. No sé, no sé. Lo mismo que no sea. Y bueno, bueno, escuchen. Para esta disciplina hay que tener mucha flexibilidad. Y bueno, es que mucha. Y bueno, tiene muy buenos reflejos. Es una variante de voleibol que tú juegas. Pero se juega con una pelota de caña. ¿Qué? De caña. De caña. Caña, caña. Caña. De caña. Caña. De caña. 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 Y bueno, para que sea más ligera. Eso sí. Porque ya sabes, la ley normal es un pelotazo y ya te quedas de lado. Obvio. Y bueno. Y solo puede golpearse con los pies o la cabeza. ¿Qué? Es fútbol, pero es un boli. Tipo, fuá. Es que el boli se mueve con los brazos, con las manos. Por eso dice mucha flexibilidad y reflejos. Fuá. Fuá. Tú ya sabes, ahí, con la pena por acá intentando que esa cosa va a ser para el otro equipo. Vamos a probarlo con el Yoshi. No, Yoshi. Ah, bueno, ahí se murió. Se murió. Y bueno, sí, es muy popular en Tailandia, Camboya, Masia e Indonesia. Qué raro. Qué raro. Vamos por el top 4. ¿Quién lo quiere decir? Ya. Y no sé, perritos calientes. ¿Perritos calientes? Sí, sí, sí. Parece un concurso ya eso. Ajá. Bueno, es un concurso. O sea, y si sería como un deporte. ¿Cómo no? ¿Vas a hacerlo comer, pues? Ay, qué rico. Ay, ya me hizo algo. Ay, ya me, ya me, ya me. En Mallorca, 4 de julio, celebra esta gran competición para ver quién es capaz de comer más perritos calientes de 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Uy, yo me toro como media horco. El récord. Solo uno. 68 perritos en 10 minutos. 68. 68. 68. No. ¿Todo como escuchar? Oye, yo ponía poco con 2 y eso es lo que es mi máximo. Estos deportes raros, la verdad, impactantes, misteriosos, curiositos, la verdad, hasta ahora, ¿cuál de estos deportes les ha sido el más raro? Antes de que vayamos al último top 5. Para mí, fue la carga de que se usan el sexto. La carrera de que se usan el sexto. Y fue así, ir corriendo ahí al lado de un queso. Tiempo. Ay, caricatura, sí. Y bueno, ¿quién va por el top 5? El último. A ver, el último es el tirón de orejas. ¿Cómo que tirón de orejas? Tirón de orejas. Así, así, así. Así. Ya, sí. Así, ahorita se mueve. Ya. Literal, ya es molesto que por sí se tiren las orejas cada año en tu cumpleaños. Obvio. Imagínate lo molesto que debe ser el nivel de competición de este deporte. No, pues ahí de la raga. Ay, se me fue. Consiste en que dos jugadores unidos por una cuerda atada en sus orejas deben derrumbar al otro para probar quién tiene más fuerza. Esa cosa, pero no sé por qué. No sé qué han bloqueado. Eso, eso ha de doler aquí a la oreja. Y la verdad, el resultado de este deporte son varios puntos de estructura en las orejas y mucho, pero mucho dolor de cabeza. O sea, es por sí cuando tú me mates a la oreja así como que ya compórtate, ya es por sí, ¿cómo no va a doler esto? No, ahora vamos con otra cosa. Imagínate no ganar esa competencia y que te dejen las orejas rojas. Ay, Dios, no quiero, no te raudes. Yo no podría, yo no podría, así. Le tengo un puñetazo al ganador. Modo, ¿no te podría ser yo? Modo Angry Bear. Exacto, exacto. Y bueno, modo Yoshi, tipo así. Así de rojo que antes. Así de rojo, sí. O tipo Mario con su rojo. Así. Igual. Bueno, eso muy yo. Y bueno, Anastasú, recuerden en las redes sociales que igual los vamos a dejar por aquí abajo, pero igual. Por supuesto, no se olviden de seguirnos en Instagram y en TikTok. En Instagram como Montessori S para mantenernos actualizados de todos los programas que se van a subir y de las noticias de colegio. Y bueno, Noelia, así unas gracias, así rapidito antes de irnos. Muchas gracias por ver este increíble episodio. Súper emocionante. Y además que este es el décimo. Décimo. Esto es lo más impactante de todo el episodio. Llegamos al décimo. Esto la verdad, como yo, me siento muy feliz por haber llegado hasta acá. Oh, Dios. Muchos, muchos episodios. No hay que ponerlo. Muchos errores. Muchos errores. Sí. Pero bueno. Muchos moopers. Bastante. Esto fue lo que es hoy día el episodio de... ¡Gracias. ¡Felientes brillantes! ¡Felientes brillantes! Gracias por ver el video.